Ya los colegas de FMLN y de PCN se han mostrado a favor y en mi calidad de integrante de la Comisión de Salud sí solicitaría la dispensa de trámite acompañando a Marcela Villatoro para poder aprobar eso hoy mismo precisamente. Es necesario, ojalá, aquí viene el llamado, ojalá que el Presidente de la República lo sancione y lo envíe a publicar al diario oficial para que concluya el proceso de formación de ley porque esto es otra herramienta que como Asamblea Legislativa se le está dando obviamente para que la población pueda salvarse. Yo he conocido muchos casos palpables de personas que se han recuperado y han salido avantes milagrosamente gracias a la donación de plasma convalesciente. Así que Presidente, sumarme a esta iniciativa y pedir la dispensa de trámite, por favor.